Tira el reloj que mi cora ya envejeció Escuchando gente muerta, pique el polerón La mañana por aquí nunca se sintió Se tapó el sol, el invierno ya llegó Mis cortes son con cariños por el arte Estoy creando y no le debo nada a nadie Fresco en la tarima, lo hacemos como antes Bebiendo y rapeando hasta quedar sin aire Real nigga Memorizo estas líneas, el verde en mis papeles El rojo en mis pupilas The mind in the sky, good fellas, real killer La derecha de Mike no pega más que la esquina Quémame, si quieres verme muerto Pero no será la primera Larga fila de espera Solo la carne queda Mi aliento en el micro, no hay miedo en la ferrera Si tienes jet, bebé Mira como llueve Como llora la nube cada nueve Son ataques de subcero Si quiero puedo Es invierno, apago tu caldero Hasta la muerte frío Serio tan agrio de vez en cuando Olvidando amor ese verano Se apaga la radio Es el tercer silencio Como flores secándose El frío creció El frío creció Sangre sabor metal Ni tan oxidada La vida es mi fada Por la nariz de mi agua Las me volví un extraño Disculpa si te daño Ya se volvió normal El fábrica granadas Ya nada es casual Solo universos que chocan en esta órbita Volcanes sueltan la base Ya no queda pulmón, no es novedad Lo dejamos con mis homies en la bóveda Buscando alguna mano Conocimos marcianos Bebimos en laguna Así pasan los años No pasan en vano Aspirad el veneno El final es bueno Aunque no sea humano Mordamos la manzana una y otra vez Quememos lo que queda Y vemos después Desde el ojo de un pez Este mar tan vasto Quiero nadar hacia ti Para perderles el rastro Si tienes sed bebé Mira como llueve Como llora la nube cada nueve Es un ataque de sub cero Si quiero puedo Este invierno apago tu caldero Hasta la muerte frío Se dio tan agrio De vez en cuando Olvidando amor ese verano Se apaga la radio Es el tercer silencio Como flores secándose El frío creció El frío creció